Hola, ¿qué tal amigos? Les voy a recomendar para Sensa, para que vean, como ustedes saben, en cualquier momento del día, un documental muy interesante, Natalie Wood entre bambalinas. Para aquellos que tienen ya algunos años sabrán que Natalie Wood fue una de las estrellas del cine de Hollywood, que comenzó su carrera muy niña, apenas a los 7 años, y que bueno, entre las películas emblemáticas que hizo, estuvo por supuesto Rebelde sin Causa o West Side Story. Ella murió de manera muy misteriosa a los 43 años, supuestamente cayéndose del Splendor, que era el yate que compartía junto a su marido Robert Wagner. Detalle, ella no sabía nadar y le tenía pánico al agua. Este documental está narrado por su hija, Natasha Grigson Wagner, y lo podrán ver en cualquier momento, como dije en Sensa, con testimonios inéditos de amigos de Natalie Wood, entre ellos Robert Redford y Mia Farrell. ¡A disfrutarlo! El día en que mi mamá murió, mi mundo todo fue despejada. Desde entonces, ha habido tanto enfocado en cómo murió, que ha despejado quién era como persona. Soy Natasha Grigson Wagner y mi mamá fue Natalie Wood. Natalie Wood falls into the category of an icon. She's like this mythology character. She had a big heart, and that showed up in her work. I've enjoyed the part where you at, not the stardom that follows you. The studio system controlled everything in her life. She wanted to have control over the choices. I did get the right to choose West Side Story. She was one of the few women that had that power. My mom had a string of relationships. RJ was the love of her life. It was like two parts of the same whole. Nat and RJ were both major stars. Natalie and I got married in Paradise Cove. We got a boat together and spent most weekends in Catalina. That night, I went below, and she wasn't there. Natalie was gone. We've stayed connected through all of it. What do we think about reopening this case? I don't think there's a day that has ever gone by that I haven't thought about Natalie. I'm an actress and a wife, a mother. She was larger than life, not because she was famous. That was just her. Her vulnerabilities, passion, strength, and intelligence. All of that is there.